Ya no es un hombre a quien el destino ha hecho indestructible, su nombre. Esturfe, como coso de mierda. Esta es la voz de los marcianos. Pero todo como él le deseó el bien. Sabemos que pueden oírnos de río. Nuestra intención... Quiero hacer el amor por la cola. Será arrasada. Hoy, en nuestro momento carlufo, nos acompaña una vez más el ufólogo argentino Carlos Esturce. Y quiero agradecer a donde sea que esté, a Gerardo, por decir, a la sombra siempre de Elizabeth Bernas. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Gerardo! A veces al sol también. Siempre, al sol también hemos estado y en cuatro patas en la hierba. ¡Cómo! Y en la pileta, me han sacado de la pileta también una vez. Bueno. Carlos, todo tuyo el aire, porque el éter está lleno de reptilianos, de gente que te está esperando, escuchándote muy atentamente, para ver dónde estás parado, y qué pasa, y qué sabemos, en el mundo los terrícolas de lo que ellos están por hacer. Bien. Bien, bien, Elizabeth. Tú lo has dicho. Realmente, cada día son más las personas que me mandan material de avistajes. Todas las semanas, nuestro público, nuestros oyentes, me mandan avistajes que ellos mismos con sus teléfonos están registrando. Chicos, si avistan algo, recuerden mandárselo a Carlufo, ¿eh? Arroba Carlufo, ¿cómo es? Arroba Carlos Sturza. Arroba Carlufo. A Carlufo. No, que la gente se va a meter, si no, arroba Carlufo. Bueno, quiero comentarles un caso del cual yo participé, en su momento, en el año 1977, cuando estudiaba con Fabio Serpa, que nos mandó a dos compañeros y a mí a investigar un caso... Creo que se habrá cagado de risa. ...de un señor llamado Gilberto Cocioli. Nos fuimos hasta Bursaco, porque el señor Cocioli sostenía que además de ser un contacto en la zona sur del Gran Buenos Aires, había varios contactos en la zona sur del Gran Buenos Aires, él era uno, nos contó que había estado, había sido abducido, había estado arriba de un plato volador. ¿Cocioli? Sí. Y que lo habían llevado a Marte, y que le habían regalado una piedra que ellos extraían de Marte y la usaban como combustible. Recuerdo... ¿Y esto decía Cocioli? Eso decía Cocioli. Entonces Fabio nos mandó, junto a Raúl de Sur y un compañero, a investigar este caso, a tomarle testimonio, ¿no?, de cómo había sido todo. Además, él tenía unos dibujos que había hecho de la nave, de dentro de la nave, y había hecho unos dibujos también de dónde venían, de dónde provenían. Cocioli tenía tercer grado, nada más. Y había hecho unas cosas, unas fórmulas científicas tremendas, que nosotros llevamos a astrónomos y a matemáticos... Esto no lo hizo Cocioli, decían. Esto no lo pudo hacer una persona que había llegado a tercer grado. La persona no tiene nada que ver con el nivel de aprendizaje del colegio, pero si estás un poquito desviado de la cabeza... Esto se lo mandaban. O estaba loquito. También porque el loquito puede hacer cosas que a veces uno no ve, que sin necesidad de tanto estudio. Sí. O poseso. Pero lo descartamos porque lo que escribió y lo que había dibujado, finalmente, era una carta galáctica. Ah. Que le daba, concretamente, era un dibujo de un mapa celeste, de dónde provenían, y el mapa era real. Pero ¿cómo sabemos que era real, Carlos? Porque se comparó, para ver, de esas estrellas que él dibujaba, si coincidían en algún lado, y coincidieron. Coincidieron con un lugar que era... Creo que en ese momento eran las playas desde donde él decía que venían. Pero bueno, quiero contarles un poco porque lo fuimos a ver. Él contó que él una noche... Ya no, ya... Este hombre falleció, ¿no? Él una noche se levantó porque sentía una sensación extraña de salir a la puerta de su casa y encuentra a una persona normal, de apariencia normal, pero que no hablaba. Solo le indicaba a Cocioli que lo siguiera. Cocioli contó, nos contó en ese momento, que esto fue mentalmente. Él lo sintió en su cabeza como si... como si... parapsicológicamente se lo estuviera transmitiendo. Lo acompaña... ¿Para estar en el lugar? ¿Hay una persona que lo acompaña o es todo mental? No, 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 no. Hay una persona en la puerta de su casa... Sí, normal... Normal. Él lo describe como una apariencia normal, muy pequeño, de un metro cincuenta, pero de apariencia... Ah, cada vez que te habían mandado a vos y él se encontró. No, él nos cuenta esto... No, no era yo. Yo tengo unos sesenta y ocho, Elizabeth. Estoy lejos de un metro cincuenta, lejísimo. Mentalmente, él siente esto y lo sigue, ¿no? Y lo hizo y lo acompaña a un lugar donde habían unas canchas de fútbol. Esto recordemos que es en Almirante Brown, en la zona de Bursaco, partido Bursaco. Lo acompaña a estas canchas de fútbol llamada La Lomita y ahí, a unos ciento cincuenta metros de altura y en estado de quietud, ve, suspendida en el aire, una nave circular como si fuera un holograma, lo describe Cochioli. Quiero agregar una cosa que yo llevé un aparato de grabador, un grabador que en esa época mi hermana había traído de Miami, era lo último, un Crown, negra. Un Crown. Era la familia cagándose. Crown. No, porque él era piloto. Él era piloto. ¿Sabés a dónde está yendo y se fue a grabar a uno que dice que le agarraron a Marcial? Sí, bueno, no quería que me lo llevara. Me lo llevé el grabador y le dije, Cochioli, yo lo voy a grabar y él me dijo, sí, haga lo que quiera. Si ellos no quieren, no va a salir nada. Y dicho y hecho, cuando llegué a mi casa, no había nada. En el cassette había solo ruido de un grabador nuevo, maravilloso, que funcionaba perfectamente, no se grabó. Cochioli... O sea que no tenemos registro de ese momento. No, de ese momento no tenemos registro, pero sí José de Ser. Confiemos en Cochioli también. Sí. Y en lo que nos cuenta Carlos que estaba ahí, chicos. Por supuesto. No nos va a mentir. José de Ser y Canal 9 lo entrevistaron en esa época a Cochioli y él, como hizo con nosotros, le dio a José de Ser, él, Cochioli me acercó una piedra, le digo, Cochioli, ¿qué prueba tiene usted de que estuvo en Marte? Porque él nos cuenta que estuvo en Marte, que subió a la nave, nos hizo dibujos de la nave, de adentro de la nave y nos contó que lo llevaron a Marte y que él pidió un registro para tener una prueba y le regalaron una piedra que estos extraterrestres utilizaban como combustible. Me dio esa piedra, la tuve en la mano. ¿Y la piedra cómo está? La piedra era maravillosa. ¿La buena, rica? No, no, no la probé, solo la tuve en la mano. Era buena la de Cochioli. Era buena la de Cochioli. La de Cochioli era buena. Riquísima. Se deja comer. Se deja comer, dormir, lo que sea. Cochioli nos da la piedra en la mano y me dice sosténgala, va a ver que la piedra es fría, pero sosténgala un minuto en su mano y va a ver cómo la va a tener que soltar porque como le quema. Agarré la piedra, la fría, roja, la apreté y al rato la tuve que soltar. Se calentó la de Cochioli. Se calentó la piedra de Cochioli. O sea, hasta ahí era extraño. El tema era extraño. Muchos años después, dos o tres años después, la Viking 1 y 2 amarizan, llegan a Marte y los primeros planos de las fotografías de las piedras eran idénticas a las que yo tuve en la mano. No, la piedra de Cochioli. Era la piedra de Cochioli y de verdad era idéntica. esto no quedó ahí porque Cochioli nos dice que él en la nave encontró otras personas, otros terráqueos y nos nombró una persona y la fuimos a buscar y los contactamos a los dos y sin que uno supiera del otro cuando los encontramos dijo yo a vos te vi adentro de la nave yo a vos también y se reconocieron. ¿Cómo no me dijo que supieran si Cochioli te dijo el nombre del otro? No, me dijo dónde encontrarla pero no sabíamos quién era. ¿Pero cómo dijo? ¿Cómo sabía dónde encontrarla? ¿Te dijo Andalo de mi primo? No, dijo hay una señora de estas características que yo encontré arriba de la nave y nosotros empezamos a investigar todos los que estaban en esa zona. pero una señora como cuando dice Barbie parecido era parecía petiso con rulos esa señora se llamaba petiso con rulos un poco más esa señora se llamaba Helen Kopke vivía en Garín y nosotros fuimos a entrevistarla a la señora Helen Kopke y los encontramos a los dos. ¿La tenemos al teléfono? No, no la tenemos la señora Helen Kopke falleció hace muchísimos años era toda gente grande en el año 77 imagínense no hay un registro no hay un registro de nada yo era un nene no sé cómo creer todo esto bueno tienen que creer en mí tienen que creer en mí no va a venir acá no va a venir a un programa de radio a mentir la señora Helen Kopke para que le creyéramos nos saca a la puerta de la casa era todo campo y dice miren yo ahora les voy a decir que vengan iba a ver salimos y empezó una nave a dar vueltas alrededor de la casa y díganle a Cocholi que se vaya a la puta que se paría Cocholi que me dé guita cuando la encontró dijo esta señora no sube más a la nave no sé qué interna tenía ¿por qué? no les puedo decir más lo único que les digo este fin de semana que miramos que hay que mirar binoculares teléfonos punteros láser lo que tengan a mano miren el cielo no dejen de ver el cielo este fin de semana porque ellos están con nosotros hoy empieza el fin de semana trata de contactarte entonces porque Carlufo lo está diciendo lo está diciendo Gracias por ver el video.